¿Cómo recordamos los que obtuvimos el privilegio de estar junto a él a Juan Padrón? En una sola palabra, un cubano. Un cubano de verdad. Claro, además, eso implicaría que era un gran ser humano y que sigue siendo un gran, un gran creador. Ese es el camino, Juan Padrón. ¿Qué hace que el vídeo y los suyos conecten lo mismo con niños que como adultos nos preguntan? Sencillo. ¿Se es cubano desde que usted nace? Se es cubano, si usted es coherente con toda la historia que eso carga, hasta que usted termine la vida. Usted es cubano siempre. Eso es lo que une a Juan. Eso es lo que le da la puerta de entrada a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres, cubanos. Y le voy a decir más. Tuvimos la experiencia de ver cómo el público español se reía y se divertía también con el espíritu verde. ¿Por qué es un símbolo fuera y dentro de Cuba? Bueno, un poco que se lo respondí antes. Funcionó como la mayoría de las cosas que hacía Juan. No es solo el caso de Espíritu. Recuerden vampiros. Los vampiros en La Habana. Los vampiros están llevados y traídos por el resto de la cinematografía. De pronto se aparece un señor nacido en Cuba. Que tira eso a choteo. Pero a un choteo en serio. Pero a un choteo alegre. Pero a un choteo diferente. Una historia totalmente al revés. Viró la tortilla. Y enamoró a todos los públicos. La película más premiada. La película más reconocida en toda la animación cubana. La historia de la animación cubana. Bueno, ¿qué legado nos deja la obra de Juan Padrón? Primero un legado. Ese que no se puede contabilizar. Vamos a seguir repitiendo chistes. Vamos a seguir enseñándole a los más pequeños quién es Espíritu Valdés. Vamos a seguir diciendo. Esa frase que lo reúne todo. Esa frase que es casi mucho más allá que una consigna. Esa frase de Espíritu que dice. Todavía hay mucho machete por dar. Mucho machete. Mucho machete. Gracias. Gracias. Gracias.